bueno chicos voy a reaccionar al último vídeo e hizo dragón de los clips que hemos sacado así que listo ya pueden ver esto voy a regresar puntito nada más quería probar hoy no ya yo sé lo que se viene en el primero no quiero ir eso no porque me hicieron voy a hacer lo mismo todos los streams y saben que es lo chistoso que yo los muteo a ellos pero los digo o sea no me escuchan a mí pero ya estoy hablando aquí yo ni me acuerdo ahora tienes que hacer lo mismo de todos los lados eso fue en el cerebro de hace mil años eso también hicimos compando no pero pero compando si lo hicimos bien esto sí me acuerdo les hice una montaña rosa y pues cayeron así juntitos me estaba muriendo risa porque cayeron así y ahí va prisa y yo dije va a caer así tres van a quedar en línea no chao no no la joven no la verdad es que si me pongo un modificador no no les digo que soy soy vato espero que quede claro no 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 eso fue muy triste mira es que creo que ya era como la ya me había pasado antes que había visto un gripe y yo me va a explotar y ahí está de chismosa y se marchó no soy policía cabrón eso me encanta no joven ahorita no limpio el parabrisas ya lo traigo limpio me lo va a ensuciar el otro más pivo más rápido el otro adiós tonto a ver te lo quieres ver cuando piensas a ver si vuelvas rápido todos estos mancos estén en ese juego ay ya vi por qué saltó el copyright ay que pasó estamos en estamos en medio de no 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 se trabó se me trabó el dragón ya comprobamos sí la vio luego me asustó ay ¿por dónde estás? adiós ¿qué dije? yo tenía miedo ay me asustó ¿pero por qué? ¿te acopó? sí por eso se lo aventé ni siquiera lo contó oye mírame aquí ni yo no no ya abrieron aquí muy bien oh no oh no oh no oh no chicos chicos no 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 podía ver la parte ¿qué? 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 es que lo vi tan cerca me, me, me grito me, me, o sea me hizo curr ay no me ven voy a poner y ver cuando fue pasmo con cámara se me cayó es que lo estaba llevando y se me cayó medio camino así los quería encontrar y así es chicos eso es verídico o sea siempre siempre que voy a casa de que voy a casa de dragón de repente no sé me voy al baño salgo y ellos dos están en el armario vete vete no sé a Fernanda como te amo vete a tu mundo a ver a tu mundo a no tienes último si no tienes nada que poner no pongas nada al chile duérmete otro rato hola como que salió un poquito fresa no no sé por qué siento que soné como un poquito un tantito fresa o sea no sé yo no soy así la verdad no no ojo con la doble ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué? Yo también me espanté, no esperaba esa reacción. ¿A ver por qué yo no escucho cuando Kim falla? ¿Qué pedo con él? Porque yo no fallo. ¡No! ¡Ya me voy! Aparte no grite. ¡Ya me voy! Ojalá que los tomas, Kimche. ¡Ruido, ruido, ruido! Ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. ¡Es que es cierto! ¡Es que es cierto! Ojalá me maten. ¡Dragón, dragón! ¿Te dijeron peiné? Es que con velocidad sí ya... ¿Qué? Cuando juegue el guau. Ahí les va un cuso feo. ¿A dónde es Dragón? Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡No! ¡Qué delicioso! Se transformó. ¡No! 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 No reconocieron. ¡No! ¡No reconocieron! Y... Hasta mañana. ¡Bye, bye! ¡Ay no! ¡No! 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 No, no hay que creer. Espérame. No, chao. ¡Ay no! No veo la alerta. Espérame. ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay! 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 muchas gracias dragón entonces el corazón es en cámara me quedan todos chocos y que viene pico el final pero por qué lo tuve que hacer después de que yo dije ay 1